¿Qué tal familia? Te vemos, un placer enorme volverlos a saludar. Oigan, ¿qué es lo que pasa con nuevos proyectos de la plataforma en Netflix? Mire, algo que a Ana Paola ya lo dio a conocer. A Ana Paola le estaba yendo muy bien. No porque ahora no, pero a ver, establezcamos un contexto. Estaba triunfando brutal en élite esta serie, también tan exitosa a nivel internacional. Ya tenía pactada la cuarta temporada y de repente ella dijo, no, no voy más porque quería dedicar su proyecto a la música. Pero en este inter de la tercera temporada, si se quedaba en la cuarta, su música estaba funcionando muy bien. Pues le invitan a participar al casting para interpretar a Selena. Ahora se va a hacer Selena. Ay, ya dejen a Selena descansar. ¿Qué más nos van a contar de Selena? Pero bueno, viene otra. Viene otra y ahora en Netflix. Lo invitaron al casting, lo hace y que se queda con el personaje. Será la próxima Selena. Al menos eso es lo que los productores quieren. No sé, no le, no sé. Habrá que verla caracterizada. Creo que es muy talentosa. Ana Paola, que es una gran cantante, una muy, muy buena actriz. Pero no sé, no sé de Selena, no me la imagino. Ya con el trabajo de caracterización seguramente hará un maravilloso trabajo. Pero imagínese usted el éxito de Ana Paola ya en terrenos internacionales. Evidentemente la serie, esta serie de Selena, algo nuevo nos tendrán que contar. Donde la plataforma se ha animado pues a invertir, familia. Porque estas series cuestan de verdad muchísimo dinero. Pero entonces algo de interesante nos van a contar para que nos podamos enganchar y veamos pues a Ana Paola. Al menos en este proyecto que aún está en pañales, como la nueva Selena en este trabajo para Netflix. Sigue por supuesto con su carrera musical como cantante, que lo hace maravilloso. Y me parece que es una joven muy, muy talentosa y que ha puesto el nombre de México bien en alto. Y lo que le falta porque es bastante joven. Felicidades a ella. Los veo y seguimos platicando, si les parece, a través de mis redes sociales. En Instagram, Ismael-Faisal. Me va a dar mucho gusto ahí que me sigan. Y podemos seguir mutuamente también. Y a través de Facebook, Ismael Faisal. Los veo más adelante. Sigan disfrutando de la programación de TV2.